¡Venga! Estudiantes y padres de familia del Colegio Nueva Flores del municipio de San Diego Cesar protestaron la mañana de este martes en la vía principal que comunica hacia La Paz por el deterioro que presenta la infraestructura educativa. Aseguran que las baterías sanitarias, techos y paredes están en condiciones deplorables. Miren cómo ese baño está asqueroso, para ver si está apto para que los alumnos vengan a hacer sus necesidades. Miren cómo está, este baño es de los alumnos, de los hombres, lo tienen en el guardadero de herramientas. La protesta permaneció durante una hora generando congestión vehicular hasta la llegada de los funcionarios de la Alcaldía de San Diego, quienes sostuvieron una reunión con los voceros de la protesta y la comunidad educativa en general, lo cual permitió que el tránsito vehicular volviera a la normalidad. Entre las conclusiones de la reunión quedó el compromiso de la Administración Municipal de realizar el encerramiento al colegio, la construcción de cuatro nuevas aulas y la dotación de abanico, como también la reparación en general de otras locaciones.